Creo que todos estamos cansados y tenemos una gran deuda con la ciudadanía. Fuimos nombrados, aunque de caos y gracia algunos me valen pupiles, enorme. Fuimos nombrados todos por la Asamblea Legislativa. Y tenemos una función muy importante hoy, que es probablemente nombrar al presidente de esta Corte. Les voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo no voy a nombrar a un presidente que no tenga un compromiso con el Poder Judicial. No voy a nombrar a un homofóbico, me pueden citar. No voy a nombrar a alguien que trabaja por horario, que no tiene una trayectoria con este Poder Judicial. No voy a nombrar a alguien que en realidad desdeña a la figura de la mujer, hoy que se conmemore el voto femenino. No voy a apoyar ninguna de esos tipos de candidaturas. Y pueden verme respetando la cara. No voy a votar por alguien que ha tenido una carrera por el Poder. Es hora de que alguien limpie esta institución de esas luchas por el Poder. He tenido la desgracia de ver carreras judiciales que se han basado en la lucha por el Poder. Nosotros somos jueces. Ojalá que algún día ya no tengamos que ver funciones administrativas. Cuando vemos un expediente, dejemos de ver números y veamos personas. ¿Qué vergüenza es tener que decir en un taxi que uno es veterinario, por ejemplo, para que no le cuestione lo que está diciendo, lo que uno está haciendo aquí en Puerto Rico? ¿Qué vergüenza es tener que decir en la lucha por el Poder del 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 Poder? Es la mejor candidata para ser magistral en este país. Lo sigo creyendo. Ahora hay más jueces. No sé si voy a concursar si quieren. Entonces no lo estoy haciendo como un efecto de golpe para lanzar mi magistratura. No es eso. Estoy diciéndole a los ciudadanos que es hora de recuperar su confianza. Que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, son muy interesantes. Y que quede claro, el Poder oficial tiene que liberarse de perjuicios. Y aunque sea un Estado constitucionalmente confesional, es necesario separación Iglesia-Estado porque debe dejar de resolverse con base en la fe. De lo contrario, no vamos a tener una verdadera justicia para todos y todos nuestros ciudadanos. Porque siempre van a haber excluidos. Y yo no estoy defendiendo a ningún grupo. La Constitución habla del principio de igualdad. Entonces, los ateos son otras personas. Los homosexuales son otras personas. Esto es políticamente incorrecto. Pero es la realidad. Y si esos son los criterios que usa la sala constitucional, que son metajurídicos, lo dijo perfectamente Kelsen, no lo estoy diciendo yo. Kelsen dice que tiene que haber una separación entre moral y derecho porque esa confusión es precisamente lo que causa desaciertos jurídicos. Pueden recurrir a la ciencia, pero no recurren a la religión, por favor.